La PGR Delegación Quintana Roo integra una carpeta de investigación contra dos sujetos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de droga con fines de venta y por posesión de cartuchos para arma de fuego, de uso exclusivo del ejército y la fuerza aérea. En un comunicado de este lunes la dependencia federal recordó que estos sujetos fueron capturados la semana pasada en la región 95 por elementos de la policía federal. A los imputados se les aseguraron 40 dosis de marihuana, metafetaminas y 14 dosis de cocaína, además de un cargador, 152 cartuchos útiles y un chaleco antibalas. Por otro lado se informó que tras obtener de un juez de control una orden de cateo se logró el aseguramiento de dos personas en un inmueble de la avenida Yachilam, decomisando 37 bolsas dosis de cocaína y 20 bolsas de cannabis.